El segundo paso es rellenar la caja con el texto y para ello empezamos escribiendo la firma en la primera columna de la caja. Seleccionamos el texto y en la barra de dimensiones cambiamos la fuente, el vética, el tamaño a nueve y el interlineado a diez. Alineamos la derecha y continuamos escribiendo el texto. Seleccionamos el texto y en la barra de dimensiones cambiamos la fuente. Seleccionamos el texto y le cambiamos el estilo. Lange, tamaño a doce, no a nueve, interlineado a diez también. Seleccionando todo el texto nos vamos a estilo, formato y alineamos con la cuadrícula el texto. Probamos y le damos ok para que la última línea se asiente en el pie de la página. El texto lo alineamos. El texto lo alineamos a la izquierda y continuamos siguiendo. copiamos y pegamos y vemos como abajo en la última línea se asiente en el pie de la página. Para establecer la sangría en los siguientes párrafos, sacamos un segundo párrafo y yéndonos a estilo, formato y en primera línea cambiamos a tres. y así en sucesivos párrafos la sangría se vira. Si el texto no se asienta en la última línea, moveríamos la caja hasta que se asiente. Este es el segundo paso, guardamos. Gracias. 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 Gracias.